Música Salomo a todos, estamos en Parashat Vayigash A gente vendo nuestra parasha Después que Yosef, ele fez los hermanos ir y volver Acusó ellos de espiones Ele hizo de todo, de todo, para que? Para que ellos van a hacer chuva Para que Yehudá y los hermanos van a ser pronto Prontos de se sacrificar De se entregar Para o irmão deles, Binyamin Depois que finalmente tem essa unión Já no hay más filhos de Leá, filhos de Rahel Já hay filhos de Jacob Avino Ya hay una unión entre los hermanos Ahí que Yosef puede se revelar Y habla para los hermanos Sani Yosef Yo soy Yosef Aoda Avichai Será que mi padre vive? Entonces, a gente está viendo aquí Que Yosef Él hizo de todo No se reveló Fez de todo Para no se revelar Para que? Para que? Para que os hermanos Vão fazer primero chuva E aquí la pregunta llega Es Mas, ¿seo padre está esperando? ¿Seo padre está ahí? ¿Está te esperando? ¿Qué? ¿Vocés está esperando A tus hermanos Fazer chuva? ¿Va? Manda una mensaje para el padre ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Esperando allá? ¿Vocés está viendo? ¿Vocés está hablando? ¿Vocés o tenemos aquí? ¿Vocés está viendo? Porque vos decías A ellos ahí así ¿Vocés está viendo? También se acercó Que pronto hubo Ayer nosی Que después Se reveló Le mandó Zirmos Divolta Para el padre Para el padre Para el padre Ahí El Se acercó Para Yacob Avino Tod Yosef Rai Yosef 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 Que vivó está gobernando toda la tierra del Egito ahí está escrito que él no acreditó no acreditó en él será que está vivo? no acreditó pero cuando él mandó los agalot las carrozas que los sábios que le preguntó el estudio de Torah ahí que él acreditó es muy extraño también de entender eso pero si él no está acreditando para los hijos de él entonces como él va acreditar sobre una mensaje así por causa de Eglá Rufá si no acredita, no acredita ¿cuál es el punto aquí? porque después que él ve Eglá Rufá que él está se lembrado del estudio de Torah ahí él acredita que el Jefe le erró que tiene a ver que tiene a ver las dos cosas entonces tiene aquí una explicación que yo vi de Rufá Ilai Mansur una explicación muy profunda y una idea nueva para explicar lo que pasó desde el momento que los hermanos llegan con la túnica ¿verdad? no sabes pregunta ¿será como Yaacov no tenía Ruach a Kodesh no sabía lo que sucedió con Yosef entonces que devoró del Midrash y habló claramente que él está hablando sobre la mujer de Potifar la mujer de Potifar ¿Yaacov sabía de la mujer de Potifar? extraño después vestió va ailbash sacvaefer le vestió estas ropas aquí está escrito no, no, no colocó en el cuadril ¿qué es ese cuadril? ahí está escrito va aitabel albeno yamim rabim que fue de luto muchos días ¿qué es ese yamim rabim que le fue de luto? ¿por qué tanto tiempo? ¿tá bien? todo bien es una cosa muy grave de perder el hijo pero ¿por qué él no está se consolando? hasta está escrito va aitabel yamim yamim el recuso para se consolar ¿por qué recuso? precisaba para hablar no conseguió se consolar recuso quiere decir que era una cosa con la cabeza no con una cosa emocional él mismo recuso de se consolar ahí viene la frase que es muy difícil de entender va yomer que hered el vení avel seola que voy descer para mi hijo avel luto seola seola quiere decir que es el infierno viene yacob yacob dice que voy ir para mi hijo para el infierno ¿por qué va para el infierno? ¿por qué va para el infierno? ¿por qué yacob va para el infierno? ¿qué quiere decir eso? ¿por qué está se amaldiçando? ¿el o hijo del parece bien exagerado que yacob está hablando por eso viene esta explicação incrível yacob 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 este lugar que es más impuro del mundo esto es Egipto esto que dice Yaacov vino y voy a ficar con él y nuestros sabios dicen los sabios de la Kabbalah que va a ir a Shem a Yosef que Hashem ficou con Yosef normalmente Hashem ficou ayudando a Yosef si usted mira el valor numérico de Yosef es 156 que vale a 6 veces el nombre de Hashem 6 veces 26 es 156 Yaacov vino el valor numérico de 182 que es exactamente 7 veces 26 Yaacov tiene un nombre de Hashem a más que el hijo de Yosef Yaacov y Hashem es Yosef Yaacov dio una fuerza divina la Shechina que estaba con él la parte de él dio para el hijo de Yosef para poder ayudar a él enfrentar los desafíos en el Egipto Él es pronto de descer con él donde que él está por eso a gente entiende que le colocó estas ropa las ropa en el cuadro porque como a gente habla en la bracha que es como un cabalero que es como un cabalero influenció de Yosef 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 yaacov está ayudando yosef a poder enfrentar los desafíos y ahí a gente entiende ahora simplemente que en ese momento apareció la imagen del padre de él para él no pecar tiene una conexión entre Yacov yosef por eso también Yacov sabía que Yosef estaba vivo yosef sabía que Yacov sabe de eso yosef sentía Yacov a venir a cualquier momento sentía por eso entonces a gente preguntó por que yale no manda mensaje que está vivo porque Yacov yosef 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 se preocupa con otra cosa será que los hermanos van a hacer chuva yale quiere hacer de todo para los hermanos hacer chuva para que para que el padre de él va a ficar feliz que los hijos de él hicieron chuva él sabe y va a saber de que todo lo que sucedió ahí que va a ficar feliz por eso que Yosef no tiene como mandar mensaje primero hay que ver que los hermanos van a hacer chuva si él va a revelar que estoy aquí y no va a saber que los hermanos hicieron chuva no adianto saber que los hermanos hicieron chuva y por eso si a gente entiende eso cuando ellos dicen para que el avino o de Sef yosef aún vivo yacov ficou indiferente para eso solo quería escuchar sobre el espiritual porque sabía que él estaba vivo quería solamente saber si si la misión de durante 22 años de conectar con Yosef y poder influenciar Yosef y estar en el camino correcto si dio por eso yosef para poder yosef enfrentar los desafíos si no me di a shem ganió eso de nuevo porque ahora yosef no precisa yosef no Filios Efraim yosef que hasta que a gente semecha elok que Efraim yosef tanto Efraim yosef son muy especiales Efraim en ese momento yacov Efraim yosef todos yosef 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 Efraim yosef 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 hablamos de que Jacob vino dio una fuerza especial para Yosef y le transmitió una fuerza especial y si Efraín nació en los lugares peor del mundo conseguiram mantener el judaísmo en estos lugares por causa de que no solamente de Yosef de Jacob vino ese nombre de Hashem que Jacob vino colocó dentro de Yosef durante todo este tiempo que sabía que Yosef estaba sozinho no Egito, por eso fala esos esos filhos que están lá, en este momento que usted tiene este nombre de Hashem que yo te transmití es considerado como mis filhos, por eso ellos que van ser los tribos a gente entiende esta conexión, Jacob de un lado está intentando hacer de todo para mantener Yosef en los peores lugares del mundo pero también Jacob vino y está se preocupando con qué con que Jacob vino va a ser feliz de saber que todo el mundo hizo Shuvah por eso Yosef en el momento que está se revelando y dice ¿Ani Yosef? Aoda Vichai ¿Qué quiere decir? Él dice para los hermanos ¿Ves sabe cómo yo fui Yosef? ¿Cómo fui firme en el Egito? Porque aoda Vichai porque mi padre estaba vivo mi padre estaba vivo dentro de mí mi padre me ayudó eso que él dice y no pregunta de nuevo ya sabía y ya preguntó para ellos y dice Yosef aoda Vichai esta fuerza de Jacob vino está dentro de Yosef a gente aprende cuánta influencia los padres tienen sobre los hijos muchas veces cuando los hijos no están dando no están dando no están indo no camino cierto la persona abre mano no puede abrir mano tiene una influencia increíble pero el padre va a rezar para el hijo y no solamente rezar él va a rezar y le va a transmitir esa Tzitkut esa fuerza espiritual también para el hijo de él pero la Tashem a gente está rezando que todos nuestros hijos van continuar nuestros caminos vamos a querer hacer la Tora y mitzvot eso no se deseja que se ha rezar se ha fortalecer se ha atar una imuna que tenemos como Spice esa fuerza para poder influenciarnos los filios Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom